Empecé a los 6 años en Hessler, queriéndole copiar a mi hermano y bueno, ahí nació un poco la historia de poder entrar en el mundo del folclore mi madre me lleva, justo en Hessler estaba dando, abrí a su escuela, ya tenía abierta durante años Juan Antonio Cruzquieville, y bueno, en el Instituto Mi Patria comencé ahí me eduqué ahí en la danza folclórica y bueno, hasta los, alrededor de los 25, 26 años me he desarrollado en este mundo del folclore y de la danza con ellos después el paso de sus hijos, Darío Cruzquieville y Cintia Emanuel Cruzquieville me preparó en Malambo, un montón de años y bueno, por último, hasta que yo cerré la carrera terminé con Mariela Frey y Darío Cruzquieville en el Instituto Folclórico Argentino Mi Patria no he terminado el profesorado, pero bueno, ahí es donde he quedado con ellos ¿Y has enseñado otros talleres también o no? Sí, he estudiado teatro un año en el Instituto Superior de la Ciudad de Rosario de Teatro he hecho una carrera muy corta por una cuestión de búsqueda e investigación en cuanto al estudio del teatro en la danza como una parte investigativa más que todo, no era nada de ir a lo profesional en el teatro pero bueno, me ayudó un montón en ese ámbito bueno, después uno toma, una vez que entra en el mundo de la danza y empieza a incursionar, toma un poco de otras estrategias y de otros métodos y de otro lenguaje dentro del lenguaje de danza, otra disciplina que es la danza contemporánea, un poco de danza clásica y así se va de a poco metiendo cada vez más en la danza logrando así que no quede la danza folclórica en algo solamente antiguo por así decirlo, no es la palabra que busco pero dándole un toque más estético a la danza en cuanto a lo que uno lo pone sobre el escenario entonces el tener diferentes técnicas diferentes desarrollos de otros lenguajes hace que uno pueda desarrollar una puesta en escena con otras características bueno, por lo pronto se viene un taller en San Carlos Sur sí, la comuna de San Carlos Sur nuevamente abierto y bueno, pos esta pandemia parece ser que se va o va abriendo las puertas nuevamente y por suerte la comuna de San Carlos Sur reabre sus talleres amplio en desarrollo cultural y bueno, por lo que se ve va a crecer mucho más tienen muchas ganas y bueno, nuevamente el taller de danza folclórica va a estar en el Zoom Cultural de San Carlos Sur martes, todos los martes de la semana una hora reloj o dos dependiendo de la cantidad de cupos eso a tener en cuenta importante leer las redes buscar a la comuna de San Carlos Sur en cualquier red y leer ahí mismo las bases y condiciones hay que anotarse, hay que inscribirse siempre sepan que hay cupos limitados y bueno, los horarios son de 19 a 21 en dos turnos de 19 a 20 y de 20 a 21 la idea es enseñar de cero o tenés que tener un conocimiento previo no, siempre que vengan de cero o que vengan conocimientos previos se va adaptando al grupo el tener conocimientos desde cero hace de que también se los aclaro el primer día de clase por eso no temo decirlo acá siempre y la gente que me conoce sabe que yo lo hablo así el que tiene conocimientos de cero siempre voy a poner un ahínco sobre él en los primeros momentos de las clases voy a pedirle que entren en su casa voy a pedir diferentes formas técnicas que va a ayudar a que su desarrollo sea algo en poco tiempo un crecimiento rápido para poder sumarse a los que ya están con conocimientos previos estos de conocimientos previos también una vez que vengan y se encuentren con personas que no tienen un conocimiento o que no han entrado en el mundo de la danza en cuanto a lo técnico van a tener que también aflojar un poco su baile su forma de desarrollo esperar y como compañeros poder ayudarnos un poco cada uno en esto que es el mundo de la danza en cuanto a edades ¿hay algún límite? si, hay un límite de edades hay que hablarlo con la comuna en este momento no lo recuerdo pero si este año tiene de particular que bueno a mer de hacer pruebas y error me he encontrado de que bueno vamos a trabajar con una docente una profe Jessica Bortolosi ella es oriunda de Hessler me va a ayudar a mí a trabajar más que todo porque en este transcurso de los años me he defendido bien con la pollera aunque usted no lo crea pero hay cosas hay técnicas que la maneja muy bien la mujer y que hay formas de enseñarla o cari... si, hay que tener un carisma hay que tener una forma de manejo de pollera o del elemento tanto para el pañuelo como... y de gestualidades que por ahí a mí no me salen o no sé cómo transmitirlas entonces por eso este año prefiero trabajar con una colega y bueno como para que la gente sepa no va a haber un docente sino dos muy bien ¿cuánto va a durar el taller? el taller si no me equivoco durará hasta el ciclo lectivo si considerando el ciclo lectivo hasta diciembre yo el último año hemos trabajado hasta las primeras dos semanas de diciembre ya que luego de eso se vienen un montón de cierres de año fiestas y la gente comienza a no a no estar presencial en el taller por lo tanto uno prefiere o fines de noviembre o principios de diciembre ya dar un cierre cúlmine a todos los talleres va a haber un cierre digamos se va a preparar algo sí, sí se está programando algo te lo voy a dejar ahí en suspenso puede ser que salga como que no pero estamos programando algo con la comuna hay algo en desarrollo pero de a poquito vamos a ir mechando para ver qué puede suceder todavía hay tiempo todavía hay tiempo todavía pero ya para mitad de año si todo sale bien y podemos concretar va a haber algo como para poder comentarles bueno recordadme en qué días van a ser y cómo podemos hacer si están interesados bien nuevamente los días martes comienzo el martes 15 de 19 a 21 siendo dos horarios diferentes de 19 a 20 o de 20 a 21 atención comunicarse con la comuna de San Galo Sur busquen los teléfonos en las guías o busquen a través de las páginas web Instagram Facebook lo buscan a San Galo Sur ahí tienen todos los datos inscríbanse le van a pedir su número de teléfono su dirección y bueno pidan a ver cuáles son los requisitos que la comuna va a solicitarles para poder inscribirse a estos talleres